Mami, me estoy para hacer un tatuaje, ¿sabes? ¿Qué onda, vieja? Me estoy para arriba, así me voy a hacer un tatuaje que diga Aguante la droga y la delincuencia, jaja, estamos re locos, no sé Si vos me llegas a decir algo, no me saco la fraca, tiki, raca, ta, ta, ta No me tiras cuchillo, amiga Si vos ni nadie me va a venir a decir lo que yo tengo que agarrar y decirte En el momento perfecto, loca, ¿sabes? Aguante la droga y la delincuencia, amigo Porque somos relincuentes, amiga